amigos qué tal cómo están sean todos bienvenidos el día de hoy haremos una prueba más con estas máquinas dos bellezas que están aquí amigos en este campo de batalla los pondremos a prueba en un camino en una calle sin pavimentar en una calle destapada hay muchos baches hay muchos hoyos y así que vamos a estar esquivando eso y lo pondremos a prueba la vez pasada hicimos también una prueba y todos me dijeron pues probablemente que no se manejó bien probablemente que que no sabías manejar pero yo estoy seguro que no es esa la causa simplemente fue yo les expliqué que la entrada esa al momento de tomar esa subida era muy difícil porque está a la orilla de una carretera ya estamos listos con estos dos amigos vamos a realizar esta prueba nos encontramos tres personas ahora vamos a ir en esta subida y vamos a ver qué tal se porta el que vayas con tres pasajeros amigos a petición de ustedes yo voy a conducir el cubayage el día de hoy en esta prueba es una prueba diferente en un terreno diferente bueno ya me están acompañando mis dos amigos así que vamos a ir tres personas y a ver qué tal se desarrolla este cubayage acompáñenme amigos porque esta prueba se va a poner muy buena a ver qué tal bien amigos ya estamos en el interior del cubayage con los tres pasajeros vamos a ver dijo el ciego es un camino diferente la primera segunda a ver qué tal desarrolla este cubayage en esta prueba a ver si nos saca el camino está muy mal amigos estos son los caminos donde nosotros transitamos todos los días acá en las aldeas si ustedes nos visitan por primera vez en este canal estamos en guatemala país de la de la eterna primavera casi se me traba la lengua bueno hemos salido como si nada con dos acompañantes con tres pasajeros en su interior como si nada así que si tiene fuerza ahora vayamos con el moto taxi y ya estamos ahora a punto de hacer la prueba con el moto taxi con las mismas personas ya estamos los tres aquí en su interior así que esta vez vamos a ver qué tal se desarrolla como les decía ahora ya es un terreno diferente así que hay muchos baches y vamos a ver a ver qué tal sale o no sale con tres pasajeros vamos amigos ahora en el moto taxi acá en guatemala generalmente se conoce como tuc tuc todo el mundo le dice tuc tuc aquí la prueba en una subida ahora en un camino totalmente diferente a ver si lo logran ver ahí al fondo hay muchos baches está muy en mal estado el camino está en mal estado bueno en mi opinión personal están portándose de igual manera tienen la fuerza similar amigos la misma potencia también hemos salido con toda facilidad todo normal ahora vayamos con la segunda prueba se ha sumado un nuevo integrante ahora vamos a hacer cuatro pasajeros amigos cuatro pasajeros en su interior y a ver qué tal desarrolla a ver cuál es el resultado de esta prueba amigos ya nos encontramos cuatro personas en el interior del cuba y ahora vamos a ver me siento nervioso por ver el resultado final con cuatro pasajeros en su interior amigos a ver qué tal como les comentaba este camino es un camino que está en mal estado no tiene nada arreglado o si suena muy bien el motor ahí atrás va a salir yo sé que si va a salir normal con cuatro pasajeros normal se escucha un poco esforzado el motor pero no tanto amigos no tanto todo está normal bueno ustedes mismos son testigos del resultado ya están mis tres amigos y ahora vamos para adentro cuatro pasajeros a ver qué tal amigos a ver qué tal bueno amigos ahora ya estamos en el interior del mototaxi con cuatro pasajeros en su interior a ver qué tal amigos aquí no se puede correr mucho porque puedo lastimar mi mototaxi uy 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 ahora sí vamos pues solo que aquí hay un par de amigos aquí en el camino pero bueno espero que no sea esto un impedimento hay que saludar al que está trabajando no todos nos merecemos un respeto bueno ahí estamos qué sorpresa amigos si ha salido ha salido pensé que no iba a soportar esta prueba porque si está cargando demasiado pero bueno a ver qué tal ya salimos todo normal todo normal cuatro personas dentro hemos llamado un integrante más amigos pero bueno ahí están los tres de hace ratos un amigo más que está su humilde servidor bueno aquí está amigos vamos a estar conmigo 5 personas a ver dónde nos llega el cubayage pues esta prueba así que ya me está poniendo muy nervioso porque esta vez si vamos a determinar cuál es el mejor amigos ahora sí amigos 5 Pasajeros En su interior Pues aquí si pura primera Amigos, pura primera En la prueba anterior me dijeron tal vez lo metieron en segunda Eso era algo imposible Pura primera No le metimos segunda, pura primera Viene un vehículo allá por delante No puede ser Cinco pasajeros No puede ser Creo que si lo va a sacar No No lo va a sacar Hasta aquí ha llegado amigos Hasta aquí ha llegado O vamos a ver si lo logro sacar No, vamos a esforzar mucho el motor Hasta aquí llega amigos Aquí nada más Cuatro amigos en su interior Más su humilde servidor Bueno digamos Ahora vamos a ir cinco Esta prueba si es decisiva amigos Esta prueba es decisiva Para determinar Cuál es el mejor De estos dos vehículos Vehículos que nos han dado de comer A menos a mí Así que vamos ahora Ahora amigos Ya estamos con la prueba definitiva Entonces Para saber Cuál de los dos es mejor Cuál de los dos es mejor Les daré Mi opinión personal Según mi experiencia Que he tenido Con estos vehículos Durante un par de años De trabajo Bueno Aquí Se nos va a quedar Se nos va a quedar el mototaxi A medio camino O no sé A ver qué tal Algo me dice Que sólo aquí llegamos No pues si está haciendo La lucha también amigos Creo que hemos llegado En el mismo punto Bueno para no esforzar el motor Hasta aquí la dejamos Vamos a saber Cuál es el peso total Que han cargado Estos vehículos Este brother Pesa 193 Libras Vamos con el segundo Ciento Vamos a ver Aún está calculando Ciento Noventa y tres Libras Vamos con el tercero Ciento Sesenta y seis Libras Vamos con el cuarto Ciento Dieciocho Libras A ver Cuánto peso Yo Yo soy el más pesado Jajaja Ciento Treinta y seis Libras La verdad amigos Nunca Imaginé De que estos vehículos Cargaran tanto La verdad Yo Pensé que Eran Pocas libras Pero al ver esto Que es una prueba real Y con esta báscula De verdad Estoy sorprendido Son una máquina Son una máquina Les recomiendo Bayash amigos No me están pagando Pero les recomiendo Bayash Bien amigos Pues Son los resultados Que hemos obtenido En esta prueba real Amigos Es una prueba real En un campo De batalla Real En caminos Donde pasamos Todos los días Al menos en Guatemala En las aldeas Probablemente Que en otros países Hayan Pues Subidas más fuertes No lo sé Pero amigos Les quise hacer esta demostración Para que ustedes puedan ser testigos Y podamos entender entonces Cuál de los dos vehículos Es mejor La conclusión es Los dos son similares El QBIash Tiene un poco más de fuerza Pero yo creo que Le quita El peso El peso Es un poquito más grande Todo lo que trae Los accesorios Son un poquito más pesados Yo creo que esa es la causa Esa es la razón Del por qué Tienen la fuerza Similar Amigos No nos pudo levantar Cinco pasajeros En esta subida Pues tampoco lo pudo hacer El mototaxi Yo pensaba Que me iba a quedar Al principio Al tomar la subida Pero no fue así Amigos Pues Llegaron casi En el mismo punto Si mucho Ustedes pudieron ver La diferencia Un metro Probablemente Así que Tienen la misma Fuerza ¿Cuál me compro Entonces? Compren El que más se acomode A sus necesidades El que más les guste Aquí las dos Grandes diferencias Entonces Ya puedo hablar de esto El QBIash Es más cómodo Un poco más seguro Si lo podemos ver De esa manera ¿Por qué? Porque Todo lo que trae Pues nos protege De cualquier accidente De cualquier desgracia Amigos Ahora Un mototaxi Pues ya sabemos Que es un poco más Arriesgado Estar dentro Pero Todos los repuestos Todas las piezas Que se dañan Del mototaxi Son más económicos A diferencia Del QBIash Que son más caros Entonces Amigos Les dejo Para que ustedes Analicen Este video En realidad Va para ustedes Los que están A punto de comprar O simplemente Para todos Los que tenemos dudas ¿Cuál de los dos Tiene más fuerza? Así que amigos Espero que este video Les haya servido Espero que a base De este video Puedan tomar Una buena decisión Así que les deseo Éxitos Les deseo Bendiciones Espero que les vaya bien Y espero también Que me agradezcan Con un enorme like Y se puedan suscribir Que también es importante Para el crecimiento De este canal Saludos Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!